Vamos a hablar de un analizador de sentimientos basado en aspectos para redes sociales, que es el resultado de un trabajo de fin de carrera, realizado en el Grupo de Sistemas Inteligentes de la Universidad Politécnica de Madrid. El analizador sí es una estructura modular de cuatro módulos que se conecta con un sistema de visualización para ver los resultados del análisis. El primer módulo, como podemos ver, funciona extrayendo aspecto de una frase o reseña y buscando su palabra más significativa que define ese aspecto o esa opinión. El segundo busca el contexto de esta palabra o este aspecto extraído. El módulo de detector del tema busca el tema sobre el que trata este aspecto y por último se hace un análisis sentimientos de estos aspectos mediante Sempy. Sempy permite crear servicios web para analizar sentimientos y con esto hemos creado un plugin de Sempy. Este plugin permite darnos los resultados del análisis siguiendo una ontología creada en el CSI como es MARL. Hemos hecho un caso de estudio con 350 reseñas. Como podemos ver están todas las reseñas con colores señalando el aspecto en un color y tu palabra en la grita. Según el color del contexto es según el tema entre seis, ya que son restaurantes, pues comida, bebida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!